Hola, mi nombre es Pablo y bienvenidos a nuestro quinto episodio. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo sostener la taza de té. Para todos aquellos que nos acompañan por primera vez, Anchory es un proyecto que nació con el objetivo de introducir el té y el arte de la cerámica con un solo propósito, que es el de ayudar a expandir la cultura del té en México. Y por este medio queremos acercar a la gente a conocer el significado de beber té y cómo esta herramienta puede llegar a transformar nuestras vidas. En los episodios anteriores, platicamos sobre qué es el té, las variedades, los beneficios y cómo catar un té. Hoy nos vamos a enfocar en algo más sencillo, algo que ciertamente es importante para la experiencia del té, y eso es cómo sostener la taza o el bowl que utilicemos para beber té. Usualmente, cuando preparamos nuestra sesión de té, empezamos por poner agua en la tetera para poder calentarla. Después arreglamos la mesa poniendo un gaiwán o alguna otra tetera, algunas copas y las hojas de té. Una vez que el agua está lista, podemos pasar a la unión entre las hojas y el agua. Y en ese momento, las hojas van a despertar de su sueño eterno y nos van a empezar a compartir sus secretos. En ese instante o en el instante adecuado, vamos a poder servir ese licor en nuestra copa. Y desde aquel preciso momento en el que nosotros estamos poniendo el agua en la tetera, estamos verdaderamente iniciando ese proceso de desconexión total. Es por eso que cuando nosotros preparamos té, debemos esperar pacientemente a que el agua hierva, lo que nos va a ayudar a detenernos un poco y podremos mirar alrededor para poder apreciar nuestro ser. Esa pausa es una de las grandes lecciones que el té nos regala. La pausa para que nosotros podamos salir de ese ruido exterior y completamente trasladarnos a nuestro interior. Cada paso que imaginamos anteriormente tiene un secreto y ese secreto es el tiempo. Con la práctica podremos tener cierto control de este elemento, pero no se trata de adueñarnos de él, sino que debemos entender que mientras esperamos, tenemos la oportunidad de estar en silencio y concentrados con nosotros mismos. Algo que muchas veces olvidamos ya sea porque tengamos mucho trabajo o porque el estrés sea una carga excesiva. Entonces, con la serenidad con la que preparamos té al disfrutarlo y al beberlo, debemos hacer lo mismo, debemos tener la misma paciencia y la misma serenidad. Beberlo con calma, sin enfocarnos en el ruido del mundo. Y toda esta experiencia es algo muy fácil de describir, aunque suene sencillo, la verdad es que al principio puede ser una de las actividades más difíciles de realizar. Y no es necesariamente por el hecho de que debamos estar 100% concentrados para no quemar nuestro té, sino que existe la tendencia por naturaleza de que nuestra mente se distraiga o nuestra mente magnifique los problemas simples en algo más compuesto o en algo más difícil de entender. Por ejemplo, algo que todos hacemos es caminar, pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente caminamos conscientemente? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente percibimos los movimientos del cuerpo al caminar? ¿O cuántos de nosotros notamos las, no sé, las contracciones musculares o nuestra respiración o el balance de nuestro cuerpo? Eso es algo muy complicado de responder porque al final del día caminar es un proceso que todos hacemos, pero no todos conocemos. Y cuando logramos entender ese proceso, nos damos cuenta de su naturaleza y de su raíz. Y de ahí tendremos la capacidad para mejorarlo y disfrutarlo mejor. Entonces caminar se vuelve algo más que una herramienta para movilizarnos, es también una actividad para obtener una propia conexión con nosotros mismos. Y lo mismo pasa con el té. Lo podemos preparar en forma automática o verdaderamente o conscientemente podremos conectarnos con el momento y entender la raíz de la bebida y sus beneficios. Y todo este entendimiento nos lleva a algo básico que es simplemente aprender a sostener la taza de té. Esto siendo algo básico, lo único que vamos a necesitar es tomar la copa con las dos manos y llevarla hacia nuestra boca. Es un movimiento natural e instintivo, algo que verdaderamente no necesita modificación alguna o un entendimiento complejo para poder entenderlo. Pero al beber té debemos llevar toda nuestra atención hacia esta acción o hacia cada acción que estamos realizando, hacia el té que estamos bebiendo. Tenemos que darle nuestro respeto y nuestra admiración porque ese primer contacto es un momento muy especial entre nosotros como seres y con la naturaleza, que son el licor o las hojas de té, ya que al invertir toda nuestra atención en el licor vamos a poder apreciar su sabor, su apariencia con detalle en un encuentro totalmente energético que nos hace uno con la naturaleza y uno con nuestro ser. Entonces, al sostener la taza debemos hacerlo de una manera cómoda, sin causar una tensión muscular sin sentido. Todo debe fluir naturalmente, las manos sencillamente deben sostener la taza de una forma cómoda y con la ayuda de los brazos podemos trasladarlo hacia la boca y beber té en pequeños sorbos hasta terminar. Una vez que hayamos terminado el licor, podremos dejar la taza en la mesa y continuar bebiendo más té o simplemente disfrutar del licor que entró en nuestro cuerpo y que ahora recorre todo nuestro sistema hasta llegar al corazón. Una cosa importante que hay que mencionar es que no es bien visto si tomamos la taza con té y la volvemos a dejar en la mesa sin haberlo terminado. Lo mejor es terminar la taza, aunque nos tome mucho tiempo, y después dejarla en la mesa. Para terminar, cada detalle que nosotros experimentamos, ya sea al beber té o en cualquier otra actividad, es lo que le va a dar importancia al producto final. Con la atención al detalle vamos a descubrir el calor de la taza de té que recorre en nuestras manos y brazos, la textura de la cerámica, el peso, el color del té, el aroma, el sabor, la sensación de la cerámica en nuestros labios, etc. Todos estos pequeños detalles, al unirlos, nos ayudan a tener una mejor experiencia, a sentirnos uno con nosotros y a poder valorar que todos los problemas sean grandes o pequeños, siempre van a nacer de una simple mezcla entre acciones que sencillamente se pueden resolver. Si lo logramos hacer conscientemente, llegaremos a un estado pleno de entendimiento y relajación. Un estado que siempre se contamina por el ruido del mundo, pero con la práctica puede ser un estado para nuestro beneficio y para tener una mejor conciencia y para que podamos apreciar el verdadero secreto del té dentro de nuestra taza. Y con esto llegamos al final de nuestro quinto episodio. Espero que les haya gustado y si tienen alguna pregunta, comentario o cualquier sugerencia, nos pueden escribir a hello.anchority.com o visitar nuestra página anchority.com y con mucho gusto les responderemos lo más pronto posible. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arrobaanchority. Igualmente, si tienen algún tema que les gustaría que nosotros hablemos, nos pueden mandar un correo y trataremos de hacerlo realidad. Muchas, muchas gracias por escucharnos y los espero en el próximo episodio. ¡Feliz té! ¡Gracias!